Las voces del chanear están cumpliendo 50 años. ¿50 años? Esa, esa voz. ¡Qué bárbaro! Alberto Másquio, que le mete los bajos. Alberto Másquio, Carlos Ernest y Omar Conforti. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo lo voy a dar a contar? Vamos a ver, pónganse el micrófono por acá. Este, yo sé, déjemelo a mí y ese es para usted. Ahí está. Si no, mira, ahí están sonando las voces del chanear. A ver. Ahí están sonando. Vamos a decirle al televidente que son 50 años de la primera grabación. De la primera grabación. De la primera grabación. Primer disco, La Historia de Tandil, fue el primer conjunto folclórico que llega a una grabación. Viajaba a Buenos Aires para grabar su primer disco larga duración. ¿Y a dónde grababan, Alberto? Grabamos en el estudio Fonocin en la calle Avenida de Mayo, 881. No me preguntes el teléfono, pero sí te puedo decir. Fonocin, que pertenecían a los cinco latinos. ¿En serio? E incluso, en la segunda grabación que hacemos en el año 1969, tenemos dos temas que nos acompaña un tecladista que era de los cinco latinos. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuando salían a grabarse tomaban algo ahí en el tortón y no? No, 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 no lo alcanzaban. Vos pedís demasiado, claro. Claro, a pena que llegaba. Sí, exacto. No, no, pero vos sabés que era una cosa interesante porque parábamos en la casa de los mismos, de uno de los dueños de la grabadora. en la calle Salas 590 teléfono 921-3401 se lo acuerda se lo acuerda y como fue eso quien lo ya lo conoce ya lo conoce como fue esta convocatoria primero que amigos se juntan con Tito fuimos a la escuela Tito es Alberto Más él entraba y yo salía iban a la escuela éramos ex alumnos de la escuela 25 del paraje El Molino y ahí en la escuela cantaban no, no, para nada yo ya me iba cuando yo entraba sexto a mi no me hacían cantar en la escuela ni por casualidad ah no no había acá mi hermano era el que llevaba todo vos cantabas en la escuela de El Molino vos cantabas con Luisito Álvarez y Pocho Casarín pero bueno me juntábamos un día patrio o algo así pero no y se juntan no profesionalmente no, no este con mi hermano hacemos este armamos el conjunto con Calvento ella no está tiene la primera guitarra y y Alberto Castel y Alberto Castel que también falleció y este y ahí hicimos el conjunto cuando se va a Castel bueno pasaron varias bajos hasta que llegara Tito vamos a mencionarlo Wilso Calderón trasando a Castel Enrique Belcito Enrique Belcito se va Belcito y entro yo y empiezan a cantar este que presentándose donde en clubes en una escuela en una escuela no estaba claro no estaba en ese momento yo claro entré el primero de agosto de 1974 al retirarse el concertista de guitarra Enrique Calvento o sea yo ocupé la primera guitarra de él en el grupo o sea Carlos vos fuiste el primero el fundador con el hermano con el hermano Antonio José Hermes y Carlos Hermes fueron los fundadores ¿y cómo llegan a esto? que lo llaman a ir a grabar a Buenos Aires el contacto lo hicimos por medio de un recordado músico tandilense un un músico que tenía su cuarteto típico Manolo García Miranda Manolo García Miranda este un día se encuentra con el hermano de Carlos y entonces le dice mira yo tengo unos amigos en Buenos Aires la familia Claus y la familia Claus para la gente de la de la música ciudadana es un apellido muy popular porque son creadores de grandes éxitos de música del 2x4 así que bueno nos ponen en contacto con esta gente que vivía ahí en la calle Salas 590 ellos tenían el sello Ruiseñor que era gente que estaba muy ligada al sello de RCA Víctor eran accionistas de RCA Víctor entonces bueno nos llevan nos hacen hacer una prueba quedaron conformes y hay que dar ¿y cuántos temas grabaron? 12 12 antes 12 ¿se acuerdan? había por acá como no Brisa Tandilera ah como me gusta Brisa Tandilera el gran éxito que sin duda fue nuestro que en algún lugar actuando en Santa Fe un día lo tuvo que cantar tres veces Carlos Cerné que es el tres veces el VAS dos años de Mario Cabernaro porque primero era un espectáculo que lo hacía la sociedad rural de la juventud exacto y este fue María Susana un pueblito que hay en Santa Fe muy viejo sí María Susana sería como menos que vela chiquito había una fonda ¿te acordás? una fonda pero no pero aparte en el estadio de acá la iluminación no te das una idea vos 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 cantabas y guitarra él es la primera voz del conjunto yo tocaba el bombo yo tocaba el bombo ah y Omar menos trabajo yo entré como primera guitarra y al fallecer el hermano de él hacía segunda voz segunda voz correcto y bueno te voy a decir Tito el bajo y guitarra también bien exacto cuando entraba al bajo viste ahí entraba nunca los vi cantar en vivo nunca no de las veces que fuimos a Ayacucho no creo ni que había nacido todavía y si fueron les habrá puesto el sonido de mi papá seguramente actuábamos en el club actuábamos en el club nos llevó te digo más nos llevó Oscarcito Gaitán y Abelgari a todas las Oscar Oscarcito Gaitán amigo de mi papá amigo de la familia el moldero el moldero de allá de Ayacucho fue quien nos llevó a actuar por primera vez allá por el 69 entonces seguro que les puso el sonido a mi papá y actuamos sí seguro porque era él sonidista del pueblo cuál es el club ese que está frente a la plaza que está en planta alta ferroviario no 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 el atlético puede ser no la plaza del centro claro sí está justo en una esquina y está arriba el club no el club la casa de España debe ser el club español no la casa de España no puede ser porque no hay ningún club ahí a la vuelta está bien pero sí la casa de España puede ser si habrán dado Susi por ahí así que la cosa empieza ahí bueno llega el disco la fecha de presentación es ahora el próximo viernes que en aquel momento cayó sábado 9 de noviembre se hizo en el en el fuerte independencia entonces hacía los grandes fogones y como era un poco la preparación víspera al día de la tradición entonces sirvió perfectamente para que se presentara aquel disco presentamos a la voz el chañar que era una etapa roja que no sé si está por ahí creo que esto lo ahí lo recién lo teníamos por acá sí y ahí estaban bueno todos esos temas este brisas tantileras este dos años la samba el chaya de Pujillay mi lamento una samba que cantaba Antonio que se llamaba 7 de marzo yo que cantaba una vos preguntaste que te dijera todos los nombres si se los acuerda todos yo que cantaba los deja hablar en algún momento yo que cantaba que cantaba una polca se llamaba Alma Correntina después seguíamos con samba para mi luna adiós amada el castiquichua la boliviana la boliviana exactamente este pensando en tu olvido y ahí lo completo Alma Correntina a lo que me lo decía yo todos ustedes componían temas no 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 el único autor fue Omarcito Omar sí sí lo hiciste inclusive tiene libros hechos hay una historia de la voz de cañar contada por Omar dejalo que la cuente no lo deja hablar no lo deja hablar bueno sí yo la primera composición la hice a los 12 años que casualmente el otro día subí al facebook una cueca que se llamaba Tandileña Linda y con un conjunto del cual ellos eran padrinos porque yo empecé a los 12 años a cantar ellos ya eran un poquito mayor eran los padrinos artísticos de Los Fortineros que era mi grupo nosotros para la inauguración del afiteatro cantábamos a cueca la cantamos en Radio Provincia de La Plata dos veces junto a Los Tucutuco Los Troperos de Pampa de Chala Luis de Andresina Jovita Díaz que eran en ese momento los ganadores de Cosquín nosotros éramos niños que habíamos ido de acá pero bueno eran cosas momentos que hoy se da cuenta uno que fueron muy bellos que en ese momento era un juego de niños ¿no? este y bueno y ahí la Tandileña Linda anduvo ya digo en la apertura del afiteatro John Kennedy que hoy es Martín Fierro en la apertura hay pruebas de LP3 Rayo Tandil que se hizo en 1967 la radio se fundó recién en el 70 y esa prueba como LP3 también se hizo en el teatro parroquial que fue una cosa impresionante todo el día hubo músicos cantores bueno y ahí también abrimos con esa cuequita Tandileña Linda la radio ¿siempre folclore? sí siempre folclore y otra cosa no sabemos hacer bueno ¿se festeja esto? sí ahora podemos ir a tomar unos vinos claro no pero si te decimos que lo estamos viviendo con la misma emoción la misma intensidad vos te imaginás en aquel momento tener un disco larga duración si bien acá el primer conjunto que graba un disco fue el Cuarteto París lo que era un par de años antes pero conjuntos folclóricos el primer conjunto folclóricos que graba un LP3 fueron las voces felicitaciones a los tres gracias por el recuerdo ahora agarran la guitarrita se juntan este sábado la vamos a agarrar en la casa de un amigo en los de Kilo Macías ahí va a hacer un asado para celebrar los 50 años de la grabación así que vamos a agarrar algo vamos a hacer las voces del Chañara 50 años de haber grabado su primer LP su primer disco bueno